Autoridades y alumnos del colegio Ramón Matos Acevedo de la ciudad de Ginotepe se muestran agradecidos con las autoridades correspondientes ya que se construirá un muro perimetral para brindar mayor seguridad a los estudiantes. Bueno, este muro perimetral los va a beneficiar a todos en tal manera, no solo a mí sino a todos los estudiantes de este colegio. Digo que hay una mejor seguridad, ya no van a venir personas de otro colegio a meterse así, a infragantes, entonces vamos a tener un mejor instituto, un instituto más seguro, vamos a poder venir confiados. Porque a veces aquí pasa, suele suceder que vienen jóvenes de otro colegio a traer, a venir vaganza, a buscar pleito, a unos que quieren meter droga al colegio, entonces sí vamos a tener una mayor seguridad. El director estaba hablando con policías que vinieran aquí a tener una presencia, pero ellos no han puesto cartas en el asunto, entonces la construcción de este muro traería una mejor infraestructura. Mira, el muro perimetral ha sido una labor bastante ardua, no solamente desde ahorita sino desde hace muchos años. Ha sido una lucha en conjunto con los maestros, ha sido una lucha en conjunto con los estudiantes de la fe, y esa misma lucha la hemos conectado también con los mismos trabajadores del Ministerio de Educación. Gracias a Dios estamos logrando el éxito a estas alturas, ya nos han dado respuesta a través de la alcaldía, con un financiamiento de la alcaldía y del gobierno central, estamos logrando este propósito que tenemos desde hace buen rato. Esto nos beneficia bastante, porque imagínate que lo más importante es que esto viene a prevenir lo que es la introducción de gente ajena al centro. Estamos hablando de gente que practica la droga, chavalos jóvenes, que no tiene nada que ver con el instituto, y obviamente pues esto influye negativamente en los estudiantes del museo. Es un hombre, mi nombre es Germán Avellán Enfimosa y estamos a la hora. Gracias. Aparte de uno concentrarse en los estudios, ha sido como organizarse entre nosotros, ¿por qué? Porque sabemos que como colegio hay bastantes necesidades, aparte de la necesidad de saber, de la sabiduría, de saber, de entender a las clases, a las materias, necesidades en cosas que se necesitan en el colegio, como era el caso del mundo experimental. Y bueno, ha sido para nosotros, para mí pues, es una felicidad, es cierto. Tal vez ya no voy a disfrutar del mundo experimental, porque ya voy a salir de clase, pues, ya estoy en quinto año y ya voy a salir. Pero los muchachos que quedan, quedan mi hermano aquí. Y bueno, es una felicidad saber que hoy voy a estar feliz. Los maestros por fin van a ver un sueño cumplido, que es tener el mundo experimental. Y sabemos que vienen muchas más cosas. Esperamos que el año que viene, ojalá y se les pueda cumplir el sueño de la banda de guerra. Y para qué, sí, organizándonos entre nosotros, es que se pueden lograr cosas así, mejores cosas así. Bueno, el muro perimensional nos va a beneficiar a todos los jóvenes aquí, porque ya los bandidos no van a meter hasta las malas infuencias, porque muchos jóvenes vienen aquí a salir, a los jóvenes de aquí que se quieren esforzar. Con esto no solo mejorará la infraestructura, sino habrá un mayor control de quienes entran y salen del colegio. Desde Ginotepe Carazo, para más noticias en menos tiempo, Israel Ramos.